Todo el mundo señalándome con el dedo. Incluso llegaron a insultarme. Menos mal que Alonso salió en mi defensa. Si es que te dije que esta ciudad no estaba preparada para lo moderno. Y mucho menos para una mujer en pantalón. Eso es más que moderno. Pues en el mercado era el tema principal de hoy. Pero yo se lo he dejado muy claro, ¿eh? Los pantalones eran de hombre. Pero mi señorita es mucho más mujer que todas vosotras, por muchas faldas que llevéis. Muchas gracias, Merceritas. Pero lo último que quiero es que este tema te afecte también a ti. No, si Paquita, la de la frutería, me regaló unos tomates porque está de acuerdo conmigo. ¿Cómo estás, Blanca? Pues me encuentro un poco mejor, gracias. Suerte que mis hermanas están haciendo lo imposible para distraerme. Pero ya nos lo paga haciendo los tramas. ¿Qué? Tienes que aprender a perder, Francisca. Menos mal que no jugamos con dinero. Así que tus pantalones han sido la comidilla del barrio. ¿Y sabes por qué es eso? Porque nos tienen miedo. ¿De quién es? ¿Los hombres? Los van a tener, nieto. ¿Se te ocurre cada cosa? Piensan que les vamos a quitar el sitio. Que si nosotras tuviéramos el poder, les echaríamos a patadas. Pero nunca haríamos eso. O al menos no echaríamos a todos. Os cuento un secreto, si sabéis guardarlo. Yo soy muda. Ayer fui a una reunión de sufragistas. Celia. Eso es peligrosísimo. Había una mujer que hablaba como si lo hubiera hecho toda la vida. Clara Campoamor se llamaba. Teníais que haberla oído. Bueno, bueno, Dios mío, Dios mío. Tenemos que estar unidas para luchar por nuestros derechos, Adela. Una mujer sola no puede hacer nada, pero somos muchas y si juntamos fuerzas... Esas mujeres viven en la clandestinidad y ponen en peligro sus vidas y la de sus familias, Celia. Blanca, ¿tú te has parado a pensar por qué solo pueden votar los hombres? Es que nosotras no tenemos cerebro, no tenemos ideas. Bueno, el trabajo, por ejemplo. Recordad lo que pasó cuando se me ocurrió que hay para los sueldos. ¿Qué fue lo primero que hizo el tío Ricardo? Bajarlos. No es justo. Mira, no se lleva razón, aunque a mí la política me da igual. Pues no debería. La política decide las partes más importantes de tu vida. A ver, yo estoy de acuerdo en que la igualdad es imprescindible y que es muy importante que las mujeres elijan lo que quieren hacer en la vida. Sabes que en eso no puedo llevarte la contraria. A mí me gustaría ir a alguna de esas reuniones. Muy bien. Bueno, espero por el bien de las dos que no se os ocurra. Pero si estamos de acuerdo en que tendríamos que poder decidir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Adela lleva razón. Francisca, te necesitamos para desempatar. Blanca y Adela están en contra de las reuniones de sufragistas. Diana, ¿yo a favor? ¿Tú qué decides? Pues yo, que ya que estáis todas juntas, quería anunciaros una cosa. ¿Cómo que tienes una relación con Gabriel? ¿Estás hablando en serio? Yo nunca mentiría sobre algo así. No me lo puedo creer, Francisca. Pero si no tenéis nada que ver el uno con el otro. Sois de dos mundos completamente distintos. Lo importante es que se quieran. Tú lo sabías, ¿no? Yo a Celia se lo cuento todo. Y sé muy bien que Francisca y Gabriel se quieren muchísimo. Pues deberías pensártelo bien. Porque pasas mucho tiempo en el ambigú y quizás por eso crees que estás enamorada. Pero Gabriel es un... Es un obrero, ya lo sé. No, yo no quiero entristecerte, pero es que os separan demasiadas cosas. Esa relación está abocada al fracaso. Eso no está escrito en ningún sitio. Y tú eres muy inocente. Y quizás por eso te has dejado obnubilar por el encanto de ese chico. Bueno, al menos reconoces que tiene algo de encanto. A ver, sabía que diríais muchas cosas, pero mis sentimientos también cuentan, ¿o no? Claro que cuentan. Y por eso no queremos que te hagan daño. Somos hermanas y tenemos que cuidar las unas de las otras. No quiero que abráis un debate ahora sobre esto, Adela. Gabriel no es perfecto, pero es la persona a la que yo quiero. Y aunque seamos una silba, ya no somos unas ricas herederas. También trabajáis en la fábrica. Sin eso, Francisca, tiene razón. Bastante daño nos han hecho los de fuera, ¿no? Deberíamos apoyarnos más entre nosotras. Bueno, yo... Me comprometo a aceptar vuestras decisiones. Los hombres que elijáis bien elegidos estarán... Yo no soy tan generosa como Adela. Pero por el momento acepto a Gabriel. Lo único que quiero es que seas feliz. Estoy segura de que se encantará a Blanca. Porque es un hombre encantador. De todos modos, como quiero que la conozcáis mejor, estáis invitadas hoy por la tarde a la ambigüe, a la fiesta del santo de su padre. A mí me encantaría ir, pero todavía no me veo con fuerzas. Bueno, lo entiendo. Lo conocerás más a Adela. Yo tengo turno en la fábrica, lo sabes. Y yo también, pero muchas gracias por la invitación. Parece ser que soy la única que va a poder acudir. Así que va a ser una fiesta muy poco concurrida. ¿Una fiesta aquí? No, no, no. Es en el ambigüe, Mercedes. Ah, ya me dejan más tranquila. ¿Quieres venir? Ah, por supuesto que sí. Ay, Mercedes calladita. No, que puedes venir. Es una fiesta por el santo de Enrique. Ah, pues sí. A usted le parece bien yo encantada. Y perdone mi atrevimiento. No es una fiesta. Cuanta más gente, mejor. Siendo así, ¿tú crees que podría invitar a una amiga? Tengo dos noticias. Y las dos son buenas, así que ¿por cuál empiezo? Eh, por cualquiera de las dos. ¿Vienes conmigo a un baile? ¿Y eso es una noticia? Es el santo de Enrique, el dueño del ambigo. Y mi hermana Francisca quiere que vaya. Porque en realidad es una excusa para conocer mejor a su novio. Gabriel, el hijo de Enrique. Bueno, también es una excusa para pasarlo bien. ¿Así que vienes conmigo? Yo, por estar contigo, voy a cualquier sitio. ¿Cuál es la otra noticia? Me encontré con Petra y me pidió disculpas. Ya sé que no parece gran cosa, pero después de todo lo que ha pasado, para mí me parece un paso gigante. Entiendo. ¿Y por eso me has invitado a la fiesta? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, a lo mejor te has dado cuenta de que sigues sintiendo algo por ella. Si te he invitado a ti es porque quiero ir contigo. ¿Y si las cosas se hubieran arreglado definitivamente entre vosotras dos? ¿Estás celosa? Te he hecho una pregunta. ¿Estás celosa? ¿Qué no? Me encanta. ¿Ah, sí? Sí. Es la primera vez que alguien siente celos por mí. Normalmente es al revés. Y conozco muy bien esa sensación de polillas en el estómago. ¿Ah, sí? ¿Qué te gusta que yo lo pase mal por tu culpa? Me fascina. ¿Te parece muy cruel? Un poquito, sí. Pues te acostumbras. Que si soy así es en parte gracias a ti. Tú me has hecho sentir mucho más segura. Si pudiera... Te besaría, querís. Pero no puedes. Tendría que acostumbrarme a esto. Qué curioso. La señorita Celia con una amiga haciéndose confidencias. Miguel, sigue tu camino que aquí no se te ha perdido nada. Muy bien. Ya veo quién es la dominante de las dos. ¿Cómo? ¿Te crees muy valiente e insultando a dos mujeres solas? Y yo me pregunto, ¿tienes las mismas agallas para insultar a don Ricardo? O al señor Montaner o a Benjamín. ¿Cuál de los tres le hablas igual que me hablas a mí? Ellos no son como usted. A mí lo que puedas decir de mí no me importa. Porque lo que tú piensas de mí me traes sin cuidado. A ver, silencio. Un momento de atención, por favor. Un momento de atención. Enrique, ya. Ya te han oído. Ya, ya. Ya, mi vida. Gracias. No, bueno. Que digo yo que el del santo pues tiene todo el derecho a agradecer aquí a todos los presentes que hayan venido a nuestra humilde fiesta. Así que levanten la copa conmigo y pénganle un buen trago. A ver, este... por los que están. Este es por los que se han quedado. Este... Este ya te lo vas a ahorrar porque te van a cambiar la corona de santo por el tridente de demonio. Es que mi marido es muy de compartir. Pero yo lo que veo aquí son muchos pies con ganas de baile, ¿a que sí? Pues venga, vamos a bailar todos. Pues venga, por el baile. Ay, ¿bailamos? No. Mejor vemos cómo bailan los demás. Pero qué problema hay. Las amigas bailan juntas de toda la vida. Pero mi hermana Francisca está aquí. Y ya me ha preguntado más de una vez por nuestra relación. Y yo te he dicho que le tienes que hablar con naturalidad. Somos amigas y las amigas bailan. Aurora, mejor nos quedamos aquí. ¿Sí? Mi hermana podría volver en cualquier momento. Excusas. No insistas. Que no me gusta que me presionen. Merceditas. Pero qué hora son estas, mujer. Un poco más tarde y don Enrique no nos deja nada para brindar. Al final está siendo una fiesta muy aburrida, ¿no? ¿Y tu hermana sin venir? ¿Sabes qué te digo? Que tiene razón. Vamos a animar esto un poco. ¿Bailas? Sí. ¿Y eso qué es? Ya te lo diré algún día. Ah. No te voy a ir. No te voy. No te voy a ir. ¡Gracias!